Buenas, hoy voy a hablar de un plugin que es para programas en 3D, que es para ver radiosidad en tiempo real. Radiosity es rebotes de la luz. Lo primero que tenemos que hacer es añadir el plugin, voy a empezar desde cero. Pues utilities, add plugins, seleccionamos donde lo tenemos y lo añadimos. Luego tenemos que editar los atajos del teclado para poder sacar el interfaz o sacar la ventana de preview o la de grabar la escena. Una vez hemos ajustado las teclas a nuestro gusto, pues sacamos el menú principal y aquí vemos que tenemos las opciones. Primero en no radiosity es que directamente renderiza sin rebotes de luz. Aquí lo vemos como donde no hay luz directamente se ve en negro, no hay rebotes que le lleguen desde la luz que rebota en la mesa y le da a la pared, no, se ve todo negro. En background radiosity lo que hace es reflejar el fondo. En este caso yo tengo un fondo azulado, aquí no se ve, pero bueno, por la ventana se ve un fondo azulado, por eso se ve azul. Entonces si ponemos Monte Carlo Radiosity es que ya la luz sí que rebota en la lámpara, en la pared, en la mesa, etc. Por eso se ve todo mucho más iluminado, de un color más amarillento de la luz que rebota en los diferentes sitios. También podemos ajustar la intensidad de la luz que rebota, el número de rebotes de luz que queremos que haya, cuantos más más tardarán cargar. El nivel de profundidad de campo, el nivel de desenfoque de movimiento y la calidad de la iluminación en general. Eso con ponerlo no hace falta que sea al 1 siempre, se puede poner al 0.5 incluso si lo dejas tiempo está bastante bien. Aquí vemos como si movemos la cámara, nos enseña cómo quedaría la escena. En 3-4 segundos ya tenemos una calidad suficiente para ver si la iluminación es como nosotros queremos. No hace falta tener que renderizar y esperar ahí media hora, una hora a ver si la calidad es buena. De todas formas, con este programa renderiza el Radio City y con colegios 5 minutos ya tienes una escena de alta definición con una calidad bastante buena. Cuando cualquier programa de forma normal tardaría el triple o hasta 5 o 10 veces más. Aquí se ve un poco a saltos la imagen, pero es por movidas de mis programas. En realidad se ve bastante fluido y no a saltitos como aquí. Aquí es porque estoy capturando y renderizando a la vez y mi ordenador lo está flipando. Esto es para tener una vista previa, entonces si lo que queremos es ya exportar la escena que tengamos a secuencia de imágenes, pero lo que hace es exportar a secuencia de imágenes, no a vídeo. Pero bueno, cualquier programa te lo pasa a vídeo. Seleccionamos el nombre del archivo y el tipo de formato que queremos. Tenemos ahí todos los que existen. Y luego podemos incluso el alfa, podemos exportar la transparencia. Eso va muy bien para hacer composiciones de vídeo. Aquí en Endless Refine lo que se refiere es que cuando tú le des a renderizar la escena, empieza a renderizar cada frame primero a calidad baja. Y luego va subiendo la calidad de cada frame para que podamos ver todos los frames con cierta calidad. Lo que pasa es que luego si paramos de renderizar, en cuanto le demos otra vez a renderizar, continuará desde donde se haya quedado, no volverá a empezar desde el principio. Entonces eso está bien para ir teniendo una vista previa, pero que luego te sirva para conseguir una calidad mayor. Luego puedes decirle que para renderizar cuando todos los frames tengan la misma calidad o cuando hayan llegado a una calidad determinada, la 4, la 5, la que sea. Y luego tienes la opción de que te renderice sin la opción de volver a empezar de donde se ha quedado. Directamente te renderiza cada frame entero hasta la calidad que tú le hayas dicho y ya está. Y ahora os voy a poner un pequeño avance de lo que sería la renderización de este vídeo, que lo voy a utilizar para crear un canal para hacer una especie de serie de animación con estos vídeos. Y aquí vemos un principio que es un test básicamente, pero para que veáis cómo va quedando. Espero que os haya gustado y como siempre ya nos veremos. One more time! 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 Gracias.